La Plaza de la Revolución Ignacio Aramonte de Camagüey emite los ecos de uno de sus mejores hijos. Frente al mayor desfilarán los trabajadores con sus familiares en saludo al primero de mayo como demostración de dignidad y compromiso. El pronóstico como te decía alrededor de casi medio millón de camagüeyanos y en esta ocasión en la provincia de Camagüey como todos los años hay un bloque de combatientes, un bloque de la solidaridad y debemos cerrar con un bloque de la juventud cubana. Participarán 20 bloques cada uno con sus iniciativas. Se engalana la plaza para la marcha que se espera sea masiva y llena de colorido. El desfile tomará como escenario la avenida 26 de julio donde se organizarán los trabajadores por sindicatos hasta la plaza Ignacio Aramonte. La celebración del primero de mayo será reflejo de la unidad proletaria y la vocación patriótica del movimiento obrero. En Camagüey, Aime Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.